Bueno queridos sosos, para cerrar la noche con broche de oro de lo que ha sido este compartir por el Día de las Madres hecho y realizado por el Comité de Dama, tenemos el bingo acumulado que ha sido desde el mes de noviembre del 2016 hasta la fecha y aquí tenemos la ganadora, cartón lleno, 250.000 bolívares, felicidades. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y número de acción? Yailin Contreras. ¿Tu número de acción? No. Ah, invitados, unos invitados ganadores, los invitados siempre ganan. Ah, bueno. Están llenos de suerte, deben quedarnos el truco. ¿Qué piensas hacer con el dinero? Celebrar el cumpleaños, mi hijo mañana. Ah, ¿está de cumpleaños? Felicidades. ¿Cómo te llamas? No, mi hermano. El hermanito. Ah, bueno. Sí, pero bueno, que lo disfruten, gracias por venir. ¿Y qué les ha parecido el club? ¿Qué les ha parecido el club, Ricardo? Espectacular. Bueno, gracias. A usted.